Corte informativo Notimex Ante el féretro de Shimon Peres, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que el extinto líder judío nunca dejó de creer en la paz entre israelíes y palestinos, a pesar de la caótica situación en la región. El legado que dejó al mundo el expresidente de Israel, Shimon Peres, corrobora que el diálogo y la tolerancia pueden estar por encima de los agravios, expresó el presidente de México, Enrique Peña Nieto. El negocio de tacos y quesadillas en Nueva York de un migrante del estado de Oaxaca ganó el premio de este año al mejor camión de comida de la ciudad, superando a las más de 5.000 opciones culinarias que a diario se estacionan en las calles. El número único de emergencias 911 entrará en operación el próximo lunes 3 de octubre y atenderá en 16 estados durante su primera etapa, informó el titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora. El 30 de septiembre a las 5.30 horas, Tiempo de México, se realizó la última transmisión de la sonda Rosetta, con lo que concluye su misión tras 12 años de su despegue y más de 20 años de preparación de esta misión. Los ganadores del premio Gabriel García Márquez de Periodismo, en las categorías de texto, imagen, cobertura e innovación, son periodistas de Brasil, Colombia y España, informó la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Dos cuadros de Vincent Van Gogh, robados en 2002 en el Museo de Amsterdam, que lleva el nombre del célebre pintor holandés, fueron recuperados en una operación contra la camorra. Mafia napolitana informó la Policía Tributaria de Nápoles. Dos y medio. Comunicación global.